que me recogió en mi casa, o sea, y de verdad yo sé cómo se vio, pero nada que... Es cierto que la popularidad de Ángela Aguilar ha subido como la espuma, pero también es verdad que la conocida, princesa del regional mexicano, ha tenido varios escándalos que han hecho que esa misma popularidad se venga abajo. Ahorita el nombre de Ángela ha estado de boca en boca, después de que se filtraran unas fotografías por todo el internet, donde aparece al lado de su nuevo novio el compositor mexicano Guzilao. Después todo el mundo empezó a apoyar a Ángela, después de que la joven subiese un video, diciendo lo triste y vulnerable que se sentía tras la filtración de esas imágenes. Pero ahora la cosa va de mal hasta mucho muy mal. Paz me dijeron que no leyera los comentarios y eso se me quedó muy 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 pegada. Hace poco, a través de redes sociales, empezó a circular un video donde la hija de Pepe Aguilar sale de un edificio con su perrito, Pepe, Leonardo y otras personas. Un adulto mayor le abre la puerta a Ángela y ella sale como si nada. El público empezó a señalarla de no ser agradecida con este adulto mayor, para mínimo voltearle la cara y decirle, señor, muchas gracias, qué amable por abrirme la puerta. Si lees dos malos te baja, quédate normal, quédate tranquila, quédate al nivel donde tienes que estar. El público en general empezó a señalar a Ángela como una total maleducada. Le empezaron a decir que era una arrogante y hasta la tacharon de odiosa. Si bien algunas personas le echaron toda la responsabilidad de la actitud de Ángela, a Pepe Aguilar y a Nelly, lo cierto es que ninguna de las personas que iban saliendo de este edificio voltearon a ver al señor para decirle gracias. Cada cosa que haces, o sea, alguien va a encontrar una forma de voltearlo, criticarlo o así. Uno de los mensajes que más me amó la atención dice lo siguiente. La educación se aprende en casa, pero estos son como animales. Nadie les enseñó, ninguno dio las gracias. Muchos usuarios más le empezaron a decir a Ángela que por qué ella simplemente no se volteó con la cabeza a decirle así como, muy amable, gracias y listo. Si tanto trabajo le costaba decir una sola palabra, pues mínimo le hubiera hecho con la manita así de, órale, está bien. A que me inspiran y que me llevan por el bien camino. Y mi papá de verdad sí me sabe controlar. Al final de cuentas, como con cualquier escándalo, Ángela tuvo que salir a dar la cara y explicar el motivo de su conducta en ese momento. Ella señaló que no hizo nada malo, pues al parecer este hombre es un empleado de confianza que lleva muchísimos años trabajando para su familia. Ella dijo que de ninguna manera se portó mal educada con él. Fue con mi psicóloga al respecto porque ella decía, ¿cómo es posible? Y si no tienen psicóloga... A través de una pequeña entrevista, Ángela Aguilar comenzó a decir, ¿Quieren saber quién es ese viejito? Yo conozco a ese viejito desde los dos años. Se llama Tito. Él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida. Es como mi familia más cercana. Mi perro me estaba jalando y yo traía unos tacones enormes de este tamaño. Mi papá me dijo que no me los pusiera y yo así de... Estaba solo enfocada en no caerme. Cuando Tito fue el que me llevó al evento y cuando Tito fue el que me recogió en mi casa. Ángela en pocas palabras explicó que como a este señor ya lo había visto momentos antes de llegar a ese lugar. Por eso no le dio las gracias ni lo saludó. Pero a ver, por más familiar, por más cercano que sea, aunque sea tu papá quien te abre la puerta, pues mínimo le dices gracias, ¿no? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.